¿Cuál es la expectativa de esta carrera? No cometer errores, no presionarnos con los que vienen atrás, ya sabemos lo que se batalla a venir en la tierra y pues ahora que estamos libres nos tiene que ir mucho mejor y aquí nos vemos en el primer lugar. Juan Carlos, ¿y sobre la ruta? Háblanos un poco. Pues mira, la ruta está, es una ruta ya conocida, sin unos cambios muy pocos, pero está suave.